bueno y aquí estamos con un nuevo vídeo más y en esta nueva ocasión les voy a enseñar cómo solucionar el error rgfx d3d init este vídeo lo estoy realizando gracias a la recomendación de kevin winkler vamos a comenzar entrando a nuestro explorador de archivos y nos vamos a ir a los documentos aquí nos vamos a dirigir a la carpeta de rockstar games gta 5 y aquí como ven tenemos un archivo de configuración un archivo de extensión xml lo que vamos a hacer es darle primero clic derecho a este archivo y le vamos a dar en propiedades aquí nosotros le vamos a dar en solo lectura vamos a desmarcar esta casilla aplicar y aceptar ya que hemos hecho esto vamos a darle de nuevo clic derecho y esta vez lo vamos a abrir con el blog de notas como ven aquí me aparecen varias configuraciones nosotros vamos a buscar la línea llamada dx version como ven aquí está aquí vemos que tiene el número 2 nosotros vamos a borrarlo y le vamos a colocar 0 y ya con esto nosotros le vamos a dar en archivo y le vamos a dar en guardar nosotros ya lo hemos guardado ahora sí ya podemos cerrar el blog de notas este podría decirse que es el primer método ahora nos vamos a ir a el archivo que les he dejado en la descripción del vídeo es un archivo raro cuando ya lo tengan descargado vamos a darle en clic derecho extraer aquí bien vamos a abrir la carpeta y aquí nos vamos a encontrar estos dos archivos primero vamos a instalar el net framework aquí esperamos a que se extraigan los archivos a mí me dice que ya tengo instalada una versión de net framework por lo tanto yo le voy a dar en cerrar si a ustedes no les aparece este mensaje únicamente tienen que seguir con la instalación normal ahora vamos a ejecutar el otro programa en el cual aquí están todos los microsoft visual c++ y pues cada uno de estos nos sirve para que podamos ejecutar bien nuestros juegos aquí nos pone por predeterminado todos los seleccionados y así lo vamos a dejar nosotros únicamente le vamos a dar en next install esto va a tardar un poco yo voy a adelantar el vídeo hasta que llegue al final de la instalación aquí si desaparece este mensaje es porque ya tienen instalada la versión ustedes solo le dan en ok bien y aquí ya se ha terminado la instalación le vamos a dar en finalizar bueno y hasta aquí ha llegado esta solución espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido ya que este es el objetivo principal que tiene este vídeo si tienen algún otro problema con gta 5 o con cualquier juego háganmelo saber en la sección de comentarios no se olviden de darle me gusta y compartir el vídeo para que todos aquellas personas que también tengan este error lo puedan resolver viendo este vídeo bueno hasta aquí ha llegado el vídeo y nos vemos como siempre hasta en otro vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! y a Gracias por ver el video.